Gracias Este tema lo cantamos juntos en el teatro En el teatro En el teatro Vamos a ver si lo cantan hoy acá Bueno, ¿está todo listo? Maestro, cuando quiera Unas manitos arriba de todas las mujeres presentes ¿Cómo dice? Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para tu ser Y 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 debo esconderme para tu ser Así es Y debo esconderme para tu ser 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 Amoradeno, suena nuestro tema Que viene de la pacete Aquella noche, aquella noche Quanto lo que era pasé Enquiro a mi principio Que viene de la pucena Por ser a su libre No hay que ir a la pucena 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 Y para el cuerpo en el oído Y para el cuerpo en la noche Que va a soñar y para la noche Y no me puede ser Y para la noche y para la noche Y para el cuerpo en la noche Y para la noche Aquella noche cuando nunca va a ser Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no se adopte De más conmigo para no sentirlo Y para el cuerpo en la noche 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 Muchas gracias Rosy